Impresionante Ya estamos en la cima Hola aventureros y ser bienvenidos una vez más a mi canal Hoy nos encontramos en tierras del sur de España Ya sabéis los que me seguís bastante por el canal Que de vez en cuando me dejo caer por aquí Por motivos familiares Y de vez en cuando cuando tengo un ratito Como hoy Pues nos gusta un poco conocer el entorno Y ver alguna ruta, alguna senda O algún mirador Como es el caso de hoy Estamos en el pueblo de Cártama En Andalucía O muy cerca de Málaga Y vamos a hacer una ruta Que nos han dicho los lugareños Que simplemente son subir escalones Y nos llega a una ermita Y a un castillo que está como en ruinas ¿Vale? Para mí todo esto es nuevo Así que vamos a, como quien dice A la aventura Y nada, espero que os guste el vídeo ¿Vale? Venga, vamos para adelante Como siempre digo Bueno, como veis Para empezar a pasear Empieza por un poco Es una senda urbanita Y hay que empezar un poco Y pasear por las calles del pueblo ¿Vale? Venga Bueno, ya hemos llegado Hasta la plaza de España Aquí detrás podéis ver La iglesia ormita de San Pedro Aquí, vallado Hay también ruinas Arqueológicas Iba a decir prehistóricas Pero no, son arqueológicas Donde podéis encontrar O podéis encontrar ¿Cómo eran? Murallas, ¿no? Restos de fortalezas Una ermita Que es la que vamos a subir Arriba en lo alto El castillo Que está arriba también en lo alto Que también intentaremos subir Vamos, que lo tiene todo Este pequeño pueblo Bueno Bueno, empezamos a subir Por supuesto Es también una senda Que se pierde en el monte En la Sierra de los Espartales Según pone aquí ¿No? Ajá Eso Y ya veis Como empieza el camino Todo empedrado ¿Vale? Eso sí Subir cuesta Ya veis Que el lugar Promete A las 7 de la tarde Con el perro En fin A las 18 de la tarde Bien ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Venga. Y mirad que vistas más impresionantes. Ya se ve que no queda mucho de él, pero bueno. ¿Eh? ¿Dime? No. 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 No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón para poder realizar estos mágicos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.